Y me permito hacer un breve aparte acá, muy rapidito. El concepto de costo de oportunidad es algo que en la escuela no se maneja mucho, hablando de esto de qué es lo otro bueno que podríamos hacer en lugar de lo que hacemos. Todavía en las escuelas se enseña muchísimo la caligrafía, esto de dibujar la letra tan exquisitamente como lo hemos hecho todos nosotros en nuestra escuela primaria. Y yo me pregunto si esa es una habilidad que todavía es relevante en este contexto. Y no se trata de que esté mal enseñar caligrafía, se trata de qué otras cosas podríamos haber estado haciendo en todo ese tiempo que invertimos en la caligrafía. Bueno, este es otro tema bastante trillado en las escuelas. Más allá de todo lo que se ha avanzado en la concepción de lo que es la educación y lo importante, la evaluación sigue siendo la prueba escrita contra reloj. La evaluación sigue siendo al final del día la prueba escrita al final de la unidad. Hay una infinidad de teorías y de pensamiento en cuanto a que la evaluación debe ser continua, que la evaluación debe dar un feedback al chico de manera de poder retroalimentar el conocimiento. Y sin embargo, en la mayoría de las escuelas, en todo el mundo, el método de evaluación predominante sigue siendo la prueba escrita al final de la unidad. Y todos ustedes saben qué pasa con un chico cuando recibe una prueba escrita. Se sienta a mirar la prueba y reflexiona sobre cuánto aprendió o cuánto no aprendió. Lo que hace es festejar si sacó una buena nota o hacer un bollo y tirarla si la nota es mala. Con lo cual, estamos contradiciendo todo lo que sabemos en materia de aprendizaje. Y se debe aprender a plazo fijo. Lo importante en la escuela, y de nuevo, esto surgió, este modelo de la escuela ha surgido no porque alguien caprichosamente ha querido hacer las cosas mal, sino por consecuencia de lo que era el modelo imperante del conocimiento. Pero a nosotros no nos importa tanto como docentes si un chico aprende, sino aprende para la prueba del viernes. Sino sabe para el momento en el que lo voy a evaluar. El famoso examen de diciembre, el examen de febrero, el examen previo, es una evaluación que tiene fecha fija. Entonces, todos sabemos, y vamos a volver sobre esto más adelante, que no todos aprendemos en los mismos tiempos, que no todos aprendemos en los mismos estilos, y que el viejo modelo en el que el docente enseña su imagen y su imagen ya está agotado. Sin embargo, el método de evaluación predominante sigue siendo la prueba. Y a caballo de esto, lo más importante en la cultura escolar sigue siendo la nota. Yo les preguntaba hace poco, charlando con mis alumnos también sobre este tema de la educación y los avances en la educación, yo les preguntaba, ¿la escuela quiere que ustedes aprendan o quiere que se saquen buenas notas? Y todos dijeron, queremos que se saquen buenas notas. Y sabemos que la nota solo mide una dimensión del aprendizaje. Y la mide con un instrumento particular. Exacerbadamente la prueba escrita contra el reloj de fin de unidad. Esto, de nuevo, y sin que haya habido mala intención, entre ellos yo mismo, de muchas generaciones de maestros que hemos estado en el aula, no ha sido para dañar a los chicos, pero ha generado, en muchos casos, daños irreparables en la autoestima de los chicos. Los chicos que no conforman a este modelo excesivamente académico, que solo valora determinado tipo de habilidades, han sufrido a veces daños tremendos en su autoestima. También relacionado con esto, es una escuela, un modelo escolar, que estigmatiza los errores. La verdadera tragedia en las aulas no son los chicos que se equivocan, sino la infinidad de chicos. Ustedes ni se imaginan la cantidad de chicos que hay, que aparecen aletargados, tímidos y esquivos, porque tienen miedo al error. Porque tienen miedo al castigo social que implica cometer un error. Todos sabemos, en cualquier orden, los pensadores, los filósofos, los escritores saben, que la mejor manera de aprender es equivocarse. Vamos a volver luego sobre esto, pero nadie aprende teniendo éxito toda su vida. Hay, de nuevo, infinidad de textos donde está científicamente investigado. Yo leí un artículo hace unos días, un estudio de un sociólogo que decía que la gente que más éxito tiene en la vida, no es a la que le va bien, sino a los que les ha ido mal y han podido superar. Han hecho una estadística, un estudio sociológico, que los que más éxito han tenido son los que han tenido fracasos y se han podido levantar y superarlo. Me pregunto, y haciéndome cargo de los alumnos que yo he tenido, a lo largo de 23 años, si nosotros les hemos enseñado a nuestros alumnos a que más importante que equivocarse es levantarse después del fracaso. Vivimos en una época en la que, acá, de nuevo, en relación a todos estos cambios tan vertiginosos, es muy difícil saber cuáles son los estándares de éxito. En la vieja escuela, el estándar de éxito estaba muy claro. Había un determinado perfil de éxito a los que los alumnos debían conformarse, y de nuevo, con gran sufrimiento y gran dolor de aquellos chicos que no tenían esos estándares tan claros. Hoy, esta incertidumbre y estos cambios que vivimos, que paradójicamente nos descentran y nos sacan de nuestra zona de seguridad a la hora de decir, ¿quién es un buen alumno? El famoso perfil de regresado. ¿Cuál es el perfil de regresado que buscamos? Esta diversidad que es necesaria en este tiempo, paradójicamente, aunque nos saque de nuestra zona de confort, pasa a ser una bendición. Y ahora vamos a detenernos un poquito más. Por supuesto, esto es muy largo, y podríamos hablar todo un día de estas diferencias. En la nueva escuela, muy rápido también, como una reflexión. Lo decíamos recién, si uno tuviera que decir, firmo un solo objetivo, es que aprendan a aprender y que amen el conocimiento, porque el resto lo van a poder adquirir el resto de su vida. El aprendizaje no se termina cuando termina la escuela, no se termina cuando terminan cualquier otra carrera que hagan o cualquier capacitación que hagan en su trabajo. De nuevo, esto que es más fácil decirlo que hacerlo, es mucho más importante aprender que enseñar. El foco tiene que estar en el aprendizaje y no en la enseñanza. Parece muy sencillo, pero a poco que lo pensemos, toda la escuela está pensada más en el docente, en el que enseña, que en el que aprende. Aceptar también, a partir de una infinidad de desarrollos y conocimientos en neurociencia, que nuestros alumnos son distintos. Para nosotros, en el viejo modelo, una clase excelente es una clase en la que todos los alumnos están haciendo lo mismo y están prestando atención. Y esto de que ellos hablan tanto de la multiplicidad de tareas, el multitasking, que para nosotros decimos, cómo puede ser que estén chateando, mirando una película, haciendo su tarea y haciendo ejercicio al mismo tiempo, que lo vemos como una aberración. Tenemos que empezar a pensarlo, inclusive desde un punto de vista científico, como que esta generación tiene capacidades diferentes, en el buen sentido, que pueden hacer cosas que nosotros no hacemos y que no pueden hacer cosas que nosotros hacemos. Un valor explícito en la docencia es esto de que se tienen que concentrar, pensando que en que se tienen que concentrar es estar enfocados todo el tiempo en hacer lo mismo. Y yo me pregunto si esto tiene un valor intrínseco. Sé que esto es controversial y da para un largo debate, pero esto es algo de lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Tenemos que enseñar habilidades nuevas, más allá de cualquier taxonomía que puedan leer de habilidades del siglo XXI, o habilidades de hoy, porque en el siglo XXI ya llevamos 12 años, llevamos un 12% de este siglo. Tenemos que enseñarles nuevas habilidades. Es cómo vivir en un mundo de tanta abundancia de información. Cómo lograr filtrar los contenidos, que es la habilidad número uno que una persona tiene que tener para poder desenvolverse medianamente con éxito en un contexto de tanta información sobreabundante. Y les doy un ejemplo muy cortito. Yo, entre otras cosas, que di clases, había clases de física. Y cuando uno le daba a un chico un problema que tenía más datos de los que necesitaba, decía, me sobra un dato y eso era como un error que uno había cometido como docente al hacer un problema de estos. Todos nuestros problemas tienen la misma cantidad de datos que necesitan los chicos para obtener respuestas. Y la vida no es así. En la vida ellos van a estar expuestos a datos erróneos, a datos malintencionados y a mucha más información de la que puedan procesar. Con lo cual no es necesario estar siempre frente a una computadora para preparar a los chicos para la nueva escuela, para esta escuela, para crecer y para innovar. Podemos, por ejemplo, en una evaluación de ciencias sociales en la primaria, empezar a entrenar a nuestros alumnos a detectar fuentes erróneas, a detectar fuentes malintencionadas, para empezar a desarrollar esta habilidad tan crítica. Hablaba recién de esto, la neurociencia y las aplicaciones concretas están en sus albores, están empezando a surgir ya estrategias cognitivas directamente aplicables al aula, pero en los años que vienen en esta escuela para crecer, sin lugar a dudas, la neurocognición va a tener ya un desarrollo mucho más fuerte y va a impactar mucho más la manera en que aprendemos. Los proyectos interdisciplinarios, yo antes hablaba de las asignaturas como espacios compartimentalizados, y es acá donde empieza a cobrar importancia alguna de las realidades que ustedes viven en sus escuelas. El tema de los proyectos, de trabajar hoy en proyectos reales, concretos, donde los chicos literalmente se ensucien las manos, está resurgiendo esto como una alternativa pedagógica de avanzada para volver a llevar a los chicos a la realidad. Antes era indispensable adquirir el conocimiento de una manera pulca y prístina antes de poder hacer algo. Hoy no es así. Hoy se puede hacer a medida que uno aprende. Entonces el contexto de escuelas donde la parte práctica tiene una importancia empieza a ser mucho más importante. El tema de los espacios físicos. Yo antes decía, no es solo espacio físico, pero reconfigurar la escuela también es importante porque, claro, uno entra a una ola y puede hablar todo el día de un modelo más basado en el aprendizaje que la enseñanza, pero uno entra y están todos los pupitres en fila mirando al docente. El mensaje es muy claro. A la hora de diseñar nuevas escuelas, se empieza a buscar este tipo de espacios que yo les estoy mostrando aquí. Es decir, espacios informales, con sillones, donde el aprendizaje no tiene la rigidez y el rictus físico que tenía en la época en que nosotros íbamos a la escuela. Así que también no necesitamos ni tirar abajo escuelas, ni hacer nada de nuevo, sino con una poca inversión y reconfigurando los espacios podemos lograr esto. Y hablaba esto de los multimedios, y ahí les decía que iba a volver. En la nueva escuela tenemos que lograr que los chicos se expresen de manera multimedial. Quienes hemos crecido en otro modelo escolar nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a leer, pero todos somos improvisados a la hora de poder expresarnos a través de las imágenes y ni qué hablar si tuviéramos que hacer un video. Hoy este medio de expresión adquiere gran preponderancia. Nos guste o no nos guste, nuestros alumnos, nuestros hijos, están cada vez más expuestos a contenidos multimediales. Es obligación de la escuela prepararlos para expresarse de esta manera. Es una obligación inexcusable de las escuelas. No debería haber ninguna escuela en la que no se enseñe a producir de manera gráfica, a expresarse a través de la imagen y a expresarse a través del video. Y tenemos que sacarnos de la cabeza, por más duro que sea, que este es un medio inferior a la escritura. No hay nada que haga pensar que este medio no puede ser tan digno y tan bueno como la escritura. Y les doy un ejemplo más, muy rápido. Nosotros les enseñamos lo que es la comprensión lectora. Y los chicos tienen infinidad de instancias en su vida escolar en la que se les enseña y se les evalúa su comprensión lectora. Esto es muy importante. ¿Alguna vez les enseñamos a comprender un video? Yo hago un ejercicio con mis alumnos, les muestro un video que he encontrado que es un ejemplo maravilloso de la manipulación de la persona que lo mira. Se los muestro y les digo, ¿este video está bien? Sí, me dicen. ¿Es un video confiable? Sí. Entonces les digo y les muestro todas las cosas que les hacen. Ahí, no me voy a detener en esto, pero ustedes sabrán que hay un montón de técnicas para manipular la atención del que mira y entre comillas engañarlo. Es mucho más fácil engañar a alguien a través de un video que a través de lo escrito. Entonces les voy diciendo, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Les muestro el video de nuevo y les pregunto, ¿qué piensan ahora? Y cambian su opinión. Me dicen, no, el video es una porquería, hay un montón de cosas que están hechas intencionalmente, que tiene datos que no están basados en nada. Y les vuelvo a preguntar, si ustedes lo hubieran visto sin tener una reflexión posterior, ¿qué hubieran pensado? Lo primero. Los chicos consumen un montón de videos y no les enseñamos a decodificar la información, a comprenderlo y sobre todo a ser consumidores críticos de multimedio. La escuela tiene que hacer eso. También esto que yo veo como algo maravilloso tiene sus riesgos y riesgos que son bastante importantes. Los contenidos ya hemos hablado brevemente, la exposición a esta sobreabundancia de información, hay autores que dicen que ya no existe más el conocimiento porque nadie sabe, en este mundo de tanta sobreestimulación, qué es lo verdadero y qué es lo no verdadero. Gracias. Gracias.